Hola futuros compañeros del Valhara, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris Con Aragami, el espíritu vengativo que no quiero que mate a nadie, porque soy así de majo Uy no puedo, tengo que caerme, que gracioso, pero claro puedo hacer esto Todo lo que tenga oscuridad es bastante bueno Bueno que coño, si aquí no me deberían de ver O si me ve Aquí no me ve Vaya Es que no quiero matar a nadie Este juego es un poco hijo de puta Ah no, pulsa este para mostrar el objetivo Claro Hijo de puta Aquí se me ha quedado pillado Ahí, gracias Vale, bien Y como ha subido ese mamón también Vale ¿Para dónde da la oscuridad? Ah, es como que están ¿De dónde viene la luz colega? Vale Vale, muy bien Vale, vamos a venirnos aquí porque parece que tenemos ciertos problemillas a la hora de hacer bien esto Ahora, vale, joder No vuelvo a intentar hacerme el gracioso A ver Supuestamente eso también está en la oscuridad Pero Ah, vale, vale Todo esto estaba en la oscuridad completa Vale Bueno, vale Eh, ¿dónde estaba? Estaba por allí ¿No? Técnicamente estoy en una oscuridad completa Técnicamente Y estos no se mueven un ñordo Vale, perfecto Si no se mueven nada También es que están a la luz ¿Vale? Por eso lo Por eso están ahí Hay cierta lógica Uy, mierda Vale No veo una mierda Gracias, juego Ay, cojones Vale, ahora puedo hacer así Vale Vale Poder hacia allá Perfecto Aquí no puedo así que ¡Haya! A ver este juego Que se está quedando Ahí pillaete Vale, perfecto Muy bien No ¿Solo hay uno? Perfecto Ay Mejor paso de ponerme ahí Vale También hay otro por aquí Muy bien No me pillan, eh Vale Vale, era ahí Qué bien ¿Por qué se me está quedando tan pillado? No lo entiendo O sea No lo entiendo Para nada Bueno, ya está Me está dando tirones No sé por qué Vámonos para abajo Para abajo no era Uy Puedo mover Venga A ver, juego Deja de cargar, por favor O estás poniéndote muy mala hostia ¿Qué pasa? Que lo hago demasiado bien para ti Juego Eso se rompe De entender, ¿no? Vale, perfecto Aquí debe haber gente Puesto que hay luz artificial Oh, oh Hay perros Creo Vamos a mirar por aquí Oh, un pergamino Palmenda Puta habilidad disponible Yu Aquí duerme alguien Está acampando Pero ¿Es un soldado O un superviviente? Porque es distinto Realiza un salto sombrío Una cornisa Bajo un guarda Provocará un asesinato Nope Acércate Al Al cadáver de un guarda Y hazlo a desaparecer Eso si quisiera hacer eso Vale Curuso marca tu objetivo Y te muestra su posición En todo momento Perfecto Apunta a un guarda Y pulsa Arriba Para marcarlo Los enemigos marcados Mostrarán su posición Todo el rato Mola Mola También quiero esto Muestra todos los pergaminos Escondidos cerca de ti Me encantaría Muestra a los enemigos Cercan a través de mules Y superficies opacas Muy bien Pega la marca de Arargami Para monestrar a todos los enemigos Joder Los señores explotan Cuando un enemigo Acerca a él Dejándolo cegado por un rato Poco un señores Para distraer al enemigo Acercarnos Ah pero explota Dejándolo cegado Vale Interesante Concede Arargami Invisibilidad temporal Joder Los enemigos no te oirán Mientras el Kage Este activo El Kage Mato a un objetivo Lejano No me interesa Lanza una nube de sombra Para cegar Un grupo de enemigos Delante tuyo Puede utilizarse para cegar a objetivos lejanos Perfecto Coloca una trampa que puede ser activada Para deshacerte de múltiples enemigos Coloca signo en la espalda de un enemigo vivo Nadie la verá venir No me interesa esa mierda No me gusta Tu rollo no me mola Sé que hay muchas cosas Anda mira Hostil no interrumpido Por 24 2.400 Sin alertas Más 250 Jamás detectado 250 Ningún enemigo eliminado 250 O sea que también me puntúan El no matar a nadie Interesante O sea que El juego te pone como que eres un espíritu vengativo Que tienes que matar Porque eso es tu cometido Pero Tú puedes decir Pues no me sale a mí del rabo Me gusta Me gusta Es que es lo que tenía yo pensado En uno de mis paseos andando Dije Si el juego No me puntúa bien Por no haber matado a nadie Como que lo uso cuando necesito orientarte Ya gracias Si me puntúan mal Por no matar a nadie Vamos a tener un problema Porque este juego Lo que quiere es que mates Si o si Que Dime Como ven Curioso ¿Veis? Mira la espada Si ¿Por qué no? Total ¿Dónde correo? Nada Cállate ya Loca del coño Y no puedo Activar Vale No hay nada aquí Perfecto Ah van Los marco O sea Todos Muy bien Muy bien Pero Está la cosa Aquí puedo Teletransportarme Fácilmente Ese también Anda También he pillado a ese Sin querer Mola Vale Oh Que bueno Le veo a través de paredes También Interesante Ahí hay otro He visto Que le estoy viendo Que le estoy viendo Curoso Y yo Cuervo de mierda Ahí también hay otro Me mola esto Me mola Técnicamente Entiendo que soy casi Imperceptible A sus Aquí estoy algo jodido Tampoco voy a Hola Vamos allá Vale Voy a ver si puedo Atravesar eso Sin matar a Si puedo Si puedo Pues espérate A lo mejor no puedo ¿Hacia dónde tengo que ir? Mira Mira cuánta marca Tú Técnicamente A este No me debería de ver Me encanta Como Imagina Este no tiene pinta No tienen pinta Como si fuesen De los malos de Mulan Pues mi imaginación Que me estoy aquí Yo Fumando unos porros Bastante intensos El Genginscan ¿No? ¿O quién era? Avanza por el cementerio Oh Y esta Oye Si mantengo Vale Vamos a bajar Por Por el mero Vale No Tengo que ir pulsando Cada vez que quiero marcar Ir pulsando No Dejando pulsado ¿Vale? ¿Nigero? ¿Dónde correga? Ahí creo que no es buena idea Porque a lo mejor esto Bueno no Puede que no Vamos a probar Joder Una tumba Ahí No A ver si puedo A ver si puedo no Que no me detecten Ahí Perfecto Coño Que bien me ha salido esto Tenía que irme para allá ¿No? Ahora si me pilla Tío que estoy haciendo esto No me jodas Ha dicho Vale Tengo que tener cuidado Ahí Perfecto Joder Que me ha salido Coño Técnicamente Estos no Uy Espérate Que este puede que me pille Vamos a hacer esto Creo que por aquí no viene nadie Perfecto Casi nunca Miran Por aquí Por esta Oh De puta madre Vamos a intentar hacer una cosa ¿Qué es? ¿Por qué el puto pájaro no me dice dónde está todo? Me cago en Me cago en Por aquí no es ¿No? He de entender No Por aquí no O sea que es Por allí Sí No problemo Me he quedado aquí un poco Pilla Las cosas como son Hasta luego Vaya Pues dime dónde está Graciosa Que eres una graciosa Mucho decir y poco aportar ¿Eh? Graciosa Vale Entonces ¿Dónde está el Colega Me dice dónde Es Hijo mío Es que le estoy dando Ah Cierto Era hacia abajo Coño Bueno Sabemos dónde está la salida Ningún problema Vale ¿Y si hago esto? Así Pum Me ven Pum Me ven Hostia que me Me pillan Haya 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 Fucking ninja Bitch La técnica sombra Sombrías Tienen su uso limitado Los puntos de tu capa Muestran los puntos restantes De la técnica seleccionada Si te acercas a un santuario Van a todos los puntos Van a todos los puntos Allá Han dicho Juraría que he visto a alguien Pero bueno Muy bien Creo que es por allí ¿No? ¿Dónde tengo que entrar? Ya Ya Muy bien Han pasado ya de mí Perfecto Looy Vámonos Hay un ninja Bitch Vale Vale Vamos a ponernos por aquí arriba Vale Aquí tenemos uno Hay otro Aquí otro Que por ahora Me gustaría las técnicas estas De volverte puto invisible La verdad Dos saltos en uno Bitch Vale Por allí Fácil Sencillo Y para toda la familia Y aquí hay otro Vale Es por allí Me encanta porque eres Puto negro Este tío Ante las dudas Si me veo Me meto aquí Por cierto Ah Ya he visto Yo digo Que curioso Que estés así Tan tranquilo Vale 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 Yeah Ya Ya me he estado extrañando Digo Que extraño que estés ahí Tan Vaya Bien Gracias Juego Gracias Te lo agradezco de corazón Lo bueno es que carga rápido esto Me parece muy bueno esto Uy ese La verdad es que me da igual Todo esto Al final Al final Que hago algo así Uy He marcado a uno Y no se Ah vale Uy que ahí hay otro Ni me había fijado No hay ningún problema Por ahora no tenemos ningún problema Esto parece muy muy sencillo de hacer Hay un santuario Mira ese Este es el que yo quería Ahora en cuanto Crea que me ve Hago What Lo hago ya Y a tomar por culo Y me olvido del problema Prueba Vamos a hacer la cosa Que quiero hacer Vale Molaría que te dijese En cuanto más cerca estés de la luz Menos te Menos te Vale Vale uno no me ve Y el otro me va a ver Pero no Bitch Hasta luego Lucas Madre mía Más peñuski Para gente Es aquí Hasta luego Talismán Palmenda Son pendientes Ah no Cajabeles Según por el sonido Si Cajabeles Parecen Cajabeles estos Que suelen Oh Eres su padre No me digas más Hostia A tomar por culo Si señor Pero que cojones Eres su padre Si no Como es que compártelo Me está molestando Que veas tantas cosas de mi Joder Con los efectos A tu madre no se la ha visto Tan importante no sea tu madre Para ti Hahaha Lle'o Mi Mi Adí Mi 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 ¿Qué me vas a hacer? Los tenía ya puestos, ¿eh? Lo he visto ya puestos. Antes de que se los pusiese. No me gusta eso de tener cascabeles en la puta muñeca. ¿Por qué ahora se acerca alguien? No lo entiendo. ¿Por dónde vas a ir? Por ahí. ¿Por dónde vas a ir? Espero que estoy aquí en la oscuridad. Cojona. Los cascabeles ya podía usar los de antes, ¿eh? No quiero decirte yo nada, pero te lo quiero decir todo. Es más, puedo hacer esto. Y eso sirve igual. Es que, perdona que te diga, pero eso ya podía hacerlo antes. Lo siento. ¿Qué quieres decirme aquí, hija mía? Me gusta que hablen porque están como ausentes. Me encanta como estas cosas sirven para evadir a los espíritus y demás. Y se lo pasa por el forro a los cojones. Todo este rollo. No sé lo que dices, compañera. No tienen subtítulos. Esos rayos de luz no deberían de poner esto como que no es sombra. Sino luz de luna. Ok. Esto puedo hacer, esto así, tranquilamente. Vale. Los santuarios solamente son para hacer la tontería esa de... Sí, esto ya hemos estado por aquí, así que ningún problema. ¿Qué pasa, Premo? No. ¿Pero qué te pasa, compañero? ¿Puedo hacer una cosa? ¿Qué es? Hasta luego, Luca. ¿Qué pasa? Si estás muy cerca de alguien, esto también te oyen. Vale. Chon, chon. Chon, chon. Chon, chon. Chon, chon. Hasta luego. Ahora, Gami. Está guay. Míralo. Jamás detectado. Y me ponen jamás detectado. Ah, no. Que me han visto. Es cierto. Jugador descubierto menos 75. Cierto Pues se ha ocado más Sin matar a nadie que matando a todo Cristo Creo Vigila con las armas de luz de los soldados de Calle Pueden golpearte desde la distancia Ese tiene un arco, no me mola un pelo que hay arqueros Pero ni un pelo Convoca a Caruso cuando necesites orientarte Que es lo del silbido ese Que te orienta Que te enseña donde está En los objetivos Que no me salía la palabra, perdón Y a ver si esto Tiene algo que decirnos Dos santuarios Puta madre Primer tío que vemos Ah, mira Ah, que te sale Hacia donde van a disparar Mirá el Hanzo Mirále Y empieza a Curao Y dice what Pero una vez haces así ya Fuera, ¿no? Como la destruyo Compañera Es genial porque está apuntando A un lado Los muy imbéciles no saben bien Como Ah, que tengo que destruirla Pero puedo Sí, puedo acercarme Ahí Ese solo apunta Hacia un sitio En específico Que por cierto Voy a marcarle también Vale Del único que me tengo que preocupar Es de este Y casi que tampoco Ninguno se da cuenta Perfecto O sea que no soy Sordo Sino que sois imbéciles Muy bien Los arqueros por ahora No me presentan Ningún tipo de problema Puesto que Solamente apuntan a un lado Que por cierto Quiero mirar una cosa ¿No puedo subirme? Oye Que quiero subirme Mierda No me dejan subirme Ahí Que sepas Que te he perdonado la vida Porque eres una mierda Oh, que salen petadicos Qué bonito todo Dios Eso de De sentir una presencia Detrás tuyo A lo mejor es eso Que tienes a alguien Detrás tuyo Que te quieren hacer un Ñaca En toda la espalda Y te están perdonando la vida Ten cuidado Muy bien Cañas de bambú Muy bien puestas Bueno Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que disfrutéis muchísimo Este capítulo En el siguiente capítulo Seguimos más adelante Supongo que pilláramos el talimán Creo Y poco más que contar Muchos de mis gustos Recordaros son gratis Así que aprovechaos de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós Y ya está Cuidado ¡Adiós!